El que no es de... ¿Cómo estamos? Te conozco, mirá que no es de... Es interesante que me las doy. No te conozco. Si no, está ahí, le tiene el arjón. Que precisaba de la cámara. Le descajó abajo el martillo. ...deja que viviera 14... ...y gracias a 11... ...y gracias a 6... ...y gracias a Dios... ...no para la cogercia de la One... ...es 6... ...is 5... ...a va a acabar el resto del otro... ...o de yo... ...algo 2... ...y el día a ver... ...y el día a ver... ...y el día a ver... ...y el día... ...quego el tarrolla... ...quire de castiglón... Gracias.